La bolsita esta, la escabilla para la calle esa, ¿sí? ¿no? Sí, sí, tranquila, tranquila. ¿Se regina calco? Se da cara de traer una cosquita al traigo, ¿no? ¿Qué? Los guardos, ¿no? Que te los peguen un papelito y todo. Mirá. Mirá los videos. Salen en los documentales esto también. ¿En serio? Sí, siempre. La primera tiene mi teléfono, ¿no? Si lo digo, si lo digo, me quedo en carreta. Yo tengo el mío y capaz que ya tiene el tuyo, ¿eh? Ah, acá. Sí, sí, lo quiero. Me quedo metido en blanco ahí. Lo tenías, ¿no? Claro, el teléfono es algo que tocás en el bolsillo. Sí, yo lo hago así. Vas caminando y... ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Sí, bueno. A mí me pasa lo mismo, boludo. Voy todo el día, aparte como que se me fuese a caer. Como si se me fuese a caer del bolsillo, boludo. La exponencial de la mano, boludo. Como si me fuese a caer. Voy tocando acá. Taca, taca. Taca, taca. Está en la casa. Pero ponés el bolsillo capaz cuando me pí la mano nos va. Y no sabés ni qué fue. Y capaz que en casa lo dejo en algún lado, me voy para otro libro. Se me perdió en casa. Es la costumbre de casa, boludo. Estás enrojado, que todo lo tiene que ganar. Sí. Bueno, por lo menos acá hay agresito, ¿eh? Gracias.